Te dan un 98,5% ¿me has dicho tú? Vale Siempre se hace lo mismo Mírame Se pone en decimal 0,985 Y alfa es 1 menos ese número Que es 0,015 ¿Vale? Luego se calcula alfa partido 2 Que sería 0,015 partido 2 ¿Cuánto es? 1 1 Es 0,0075 Y luego, como estos números no están en la tabla Se busca 1 menos alfa partido 2 Que eso sí aparece en la tabla ¿Qué pasa? 0,9925 Y ahora me voy a la tabla Adentro de la tabla 0,9925 Más o menos 2,43 Más o menos no Entonces z de alfa partido 2 Es 2,43 Esto siempre es igual Siempre es igual Porque no lo aprendemos Desidia Molicie Llámalo como quieras Poca gana Pero más me lo voy a aprender Ya me lo aprenderé mañana Ya me lo aprenderé Ya Practicando ejercicio ya me lo aprenderé Pero no terminamos de aprenderlo Ya, ya No No Muchas gracias No